Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Bridge y quiero darte la bienvenida al canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. El día de hoy te tengo la reseña de los Paddy Blush y Paddy Bronzer de la marca ELF. Tarde, sí. Nuevos, no. Nuevo para mí. Por fin los encontré, por fin los encargué, porque aquí en México no consigo estos productos. Así que me urge ya estrenarlos, ver cómo funcionan y saber si los amo o los odio. Pero ve todo esto, ¡qué hermoso! Te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! ¡Qué emoción! Por fin llegaron. Aquí en México yo no los encuentro por ningún lado, así que se los encargué a una amiguita que acaba de ir a Estados Unidos y me los trajo. Estoy, bueno, no sabes, pongo huevo por estrenarlo. Ahí te va. Vamos a empezar obviamente con el bronzer. Si te fijas aquí, te voy a dejar todas las tonalidades. Y fíjate muy bien, estuve checando en la página y el primer tono se llama Feeling Shady. Creo que el subtono, según a mi parecer, lo vi neutro tirando más a grisáceo. Y eso no es lo que yo estaba buscando. Así que me fui por el segundo tono que se llama Tan Lines. Creo que el subtono es un poquito más cálido, pero es ligeramente calidito, tantito. Está como en el intermedio. Creo que el tono va a ser perfecto para mi tono de piel. Bueno, te lo voy a presentar. Seguramente ya has visto muchas reseñas, pero es nuevo para mí, entiéndeme. El empaque es de cartón. Me encanta porque por enfrente puedes ver la tonalidad del bronzer. Se llama Paddy Bronzer. Contiene 10 gramos. Y en la parte de enfrente viene el nombre. Mira, Tan Lines. En la parte de atrás vienen las instrucciones. En la parte de arriba, vegano, libre de crueldad animal. Y este producto dice que se vence en 6 meses. Viene aquí en la parte chiquititita. Vamos a abrirlo. Sí, porque veanme esto. Está pálida, paliducha, paliducha. Ay, qué cosa tan bonita. Ve nomás, ve qué chiquitito, chiquitito. Mira. Si lo pongo en el centro de mi mano, mira. Chiquito. Bueno, está el envase. Lo abrimos. Y el tono viene de esta manera. Ay, se siente súper cremoso. Porque una de las características decía que es un bronzer que es en crema con terminado en polvo. Me fascina porque viene infusionado con aceite de argán y vitamina E. Mira. Aquí está. Y vamos a ponerlo. Ve. Creo que el tono me va a ir bastante bien. Yo no compré la brochita. Creo que me parece de más. Pero bueno, yo voy a tomar una brocha. Esta es de Kala. Que es la Buffing. Mira, cabe perfecto. Porque aparte es muy pequeño, eh. No creas que cualquier brocha, mira. Si tuviera una brocha más redonda y más grande, no cabe. Entonces tiene que ser algo pequeñito o de plano con la esponja. Voy a meter la brocha y saturar bastante producto. Voy a descargar en mi mano. Ay, está perfecto. Yo ya tengo la piel sellada, inclusive hasta con polvo, eh. Entonces si me funciona con el polvo, ya va a ser de mis amores. Porque si no, no va a haber manera. Mira. Wow. Oye, está muy cremosito. Lo estoy poniendo fuerte para que puedas ver el tono porque es muy claro. Pero mira. Si te fijas, tiene algo de calidez, pero no es totalmente naranja. Ahora, déjame acercarme al otro espejo para poder aplicarlo aquí arriba, mira. Me voy a ir a la mitad. Y con una esponja lo voy a presionar un poco para que no quede como rayita. Mira qué natural se ve, qué bonito se ve. Se supone que la fórmula es construible. Así que, ¿qué te parece? ¿Le damos otra capa o kikiriki? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo quiero ver qué tanto pigmenta esto. Mira, vuelvo a tomar con singular alegría, sin miedo. Y va de nuevo. Ok. Pero nada que te asustes. Sabes que me gusta, que no hay manera que te puedas pasar con esto. Es decir, que te lo hayas puesto y que digas, ay, quedé muy naranja y ahora como me lo quito. No. Mira toda la magia, la esponja. ¿Ve? Fácil de difuminar. Y efectivamente, crema. Y ahorita vamos a ver en cuánto tiempo esto es en polvo. Ay, mira, ya quedó. Sabes que este tono, haz de cuenta que estás bronceada. Tanto como contour no, porque los de contour son un poquito más grisáceos o más neutrales, ¿sabes? Pero esto, mira, besada por el sol, porque así dice. Creo que queda bastante bonito. La piel luce muy linda. Es un bronceado natural y puedes construirlo. Se difumina perfecto. Y además, si aplicas un poquito más de capa, pues puedes hacer la parte del contorno de una manera muy ligera. Me gustó. Mira, así quedan ambos lados. Es lo que te digo. La piel se ve saludable. Creo que tiene un ligero glow. O yo no sé en cuánto tiempo esto será como completamente en polvo. Pero yo me veo la piel justamente como a mí me gusta. A mí no me gusta verme completamente mate. Y ve qué bonito se ve. No se ve grasoso ni nada. ¿Por siete dólares? Bien, Elf. Bien. Ahora vamos a continuar con los Paddy Blushes. Bueno, no es que yo no sé cuál ponerme. Definitivamente. Fíjate que igual, ¿eh? O sea, la fórmula es exactamente idéntico. Contiene el aceite de argán, que está infusionado con vitamina E. Igual, de crema a polvo construible. Y te va a dar un aspecto como sonrojada, pero con un ligero glow. Súper bien. Todo pinta genial. Este es el Bora Bora. Ve nomás, ¿a poco no te intimida? Parece, a simple vista, un rosa Barbie, pero súper intenso. Bora Bora. Pero no sé por qué aquí en la cajita se ve como un poquito más bebé, haz de cuenta. Pero aquí, realmente en el empaque, se ve muy rosado. El segundo tono que tengo es el Turks Ancaicos. Igual que puedas ver el tono, eso me puede fascinar. 10 gramos contiene cada uno. Este es un poco más durazno, pero si tú lo ves en persona realmente el rubor, esto se ve encendido, ¿eh? Ve nomás. Se llama Caribbean. Aquí viene el nombre. Aquí tú puedes ver que se ve un rojo intenso, muy navideño, pero es un poco más quemado. Es un color cereza. Voy a empezar con el Bora Bora. A ver qué tal se ve. Mira, es lo que te digo. Puedes verlo y dices, ¡ay, esto está súper intenso! Mira el tono. Rosa Barbie encendido. Pero vamos viendo al momento de hacer swatch. De lejos, creo que se ve mejor. Mira, ahí está el rosa. Yo creo que con la brocha que compré en She Glam, esta de patita de gato, creo que va a ser buena opción. Si tú pudieras sentir la textura. Mira, te enamoras. Te enamoras. Yo te recomiendo que todos los rubores, mira, tú siempre descargues. Para que no te lo apliques directamente y luego digas, ¡ay! Ahora, ¿cómo le hago? Vamos a ponerlo aquí arribita. Mira. Y puse bastante. Ve qué bonito se ve. Ay, la textura está súper bonita. Ve. Qué bonito se ve. Sí le ves el brillo, el glow, velo. Oye, acaban de salir unos nuevos que son los luminosos. Si este que se supone que es en crema y termina en polvo, yo pensé que iba a ser mate, pero no, fíjate. Aquí está un ligero glow, pero parece glow natural de tu piel. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Me encanta. Ese es el rosa que nos intimidaba, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Tú no te dejes achicar. Tú ve rubores, el tono que sea, tú cómpralos, mano ligerita, te van a funcionar. Porque mira, si hubiera tenido miedo a este rosa intenso, pues nunca me lo hubiera comprado. Creo que me hubiera ido por un rosita bebé bajito, pero yo creo que no se me hubiera notado. Pero mira aquí qué bien. Qué bonito se ve la piel. Estoy limpiando la misma brocha. Mira, aquí lo tengo. Para quitarle todo el producto del primer rubor. Fíjate que en la cajita viene el nombre. Y yo no sé si en estas letras miniaturas, ve nomás, están súper chiquitas. Te lo juro que no alcanzo a ver absolutamente nada. Yo no sé si el nombre vendría ahí, pero estaría bien que lo hubieran puesto también aquí en la tapita o algo. Este es el Turks Ancaicos. Ahí está. Se ve súper intenso. Y al momento de aplicarlo es como un rosa durazno. Qué lindo está. Voy a descargar. Así. Ay, qué hermoso. Ay, todos me gustan. Yo siempre me pongo aquí en la frente. Así. En esta parte también. Qué tal, ¿eh? Genial. Bora Bora Turk Sancaicos. Es entre un duraznito rosita. Es una mezcla de los dos. Se ve muy lindo. Mira, todavía le estoy poniendo más. Construible. Ahí está. Este glow, haz de cuenta como si la base de la fórmula tuviera, ¿qué será? Como algo aperlado, pero en realidad no tiene glitter, no tiene escarchitas, no tiene puntitos, micropartículas de algo. Nada. Nada, nada. No se lo ves por absolutamente ningún lugar. O sea, no tiene nada añadido. Más bien es como si hubieran hecho una base de algo aperlado con algo de color, ¿sí sabes? Yo creo que por eso da el aspecto luminoso. No tanto por tener alguna partícula de algo, sino por esa mezcla que te digo que yo creo que ha de tener. Para que se pueda reflejar como la parte aperlada, brillosita, ese ligero glow, porque así dice que es con un ligero glow. Y sí, mira. El rojo Caribbean, más intimidante de todos, pero es el que más me llamó la atención a mí. ¿Te acuerdas que una vez en algún video, o si eres nuevo por aquí, hice un rubor con un labial súper rojo? Porque no tenía yo un rubor rojo. Y realmente me fascina, porque parece que le hubieras dado 20 vueltas corriendo a la cuadra, y llegas de, ya sabes, con la lengua de fuera, y resulta que te ves muy sonrojada. Así es el efecto de este tipo de colores. Mira, color cereza. Qué bonito tono. Y fíjate que me da la impresión como cuando te pones una tinta de labios, o una tinta de rubor. Mira. Acá está el tono. Y este es el tono. Nuevamente voy a limpiar perfectamente bien esta brocha. Mira. Descargo. Y ahora sí. Vámonos, recién. Ajá. Este ya nos dio lo que te digo. Pues ya le vamos a tener que emparejar, porque si no, yo cómo voy a salir hacia la calle. Tampoco no. Aquí poquito, aquí poquito. Ve. Qué bonito. Si tú no eres tan fan de que se te note el rubor, sino que más o menos se te ve el colorcito, recuerda que con la esponja puedes hacer esto. Para irle bajando la intensidad. Para irle bajando la intensidad. Yo así como te enseñé, yo así saldría, eh. Yo sí soy fan de el rubor, pero quiero que se mezclen los tonos, porque si voy a salir y no quiero andar con este durazno, con este rosa, pero aparte el rojo encima, pues sí. Me va a ver muy extraño, pero mira, así se ve, está lindo, 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 lindo. ¿Cómo lo ves? Déjame en los comentarios, los tienes, te gustan, los odias, y qué colores son tus favoritos. Porque no traída, que no tarde en ir mi amiga, quiero encargarle, pues qué será, yo creo que me hace falta un naranja. Yo soy fan de los tonos naranjas. Lucen naturales, lucen muy bonitos, el glow que me brinda hasta ahorita, ahí sigue, eso me fascina porque parece que es mi propia piel, como cuidada, saludable, jovial, ya sabes, fresca, sin ser grasosa. Efectivamente, se difumina perfecto, la fórmula es construible, y bueno, yo estoy enamorada de estos potty blushes. Bueno chicos, hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, regálame un like, si no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale click. Sabes que te quiero, nos vemos en el próximo video, y como siempre, te mando besitos.